2021 Si El ciclito, el mapache Si Los pañales Si, 2021 Metal Madrid Vamos Vamos en el coche Todos metiditos en esta furgoneta Vamos todos con herramientas Vamos todos mucho Muy emocionados Si, si Metal Madrid Yeah Ja, ja Todos unidos Por una afición Nos en el corazón Yeah Metal Madrid Ja Muy buenas, que tal, como estáis Bienvenidos una vez más al canal Bienvenidos a este vídeo Y como veis estamos dentro de una furgoneta Con mi amigo mapache Iker, Alex Y nos vamos a meter al Madrid Va a ser una feria importantísima para nosotros Porque vamos a conocer un montón de amigos Youtubers y makers O sea que no os perdáis este vídeo Que va a ser Ja, ja, ja Impresionante Impresionante Pero venga Dentro vídeo Estamos en Madrid Que pasa Pues nada Aquí estamos ya a punto de entrar Bueno, pues mira Ahí tenemos ya la entrada Y ahí pone abonados Y solo montadores también O sea, pues estamos esperando Para entrar por aquí A ver qué tal Bueno, pues ya estamos aquí En Sweet Cat Mira, le están haciendo La instalación de la máquina De corte plasma Y mirad El stand de la comunidad makers Y nada Me voy Con esta garretilla Y voy a buscar a mis compañeros afuera A buscar más cositas Pues nada Seguimos O sea que esto es una locura Mirad, mirad Os enseño un poco ¡Suscríbete! Aquí estamos con Gabriel Gabriel de Codesol Que nos está enseñando Cómo funcionan Estas pedazos de máquinas De soladura Ja Impresionante Un día falta Para que abra la feria Estamos empezando A practicar con la máquina La vamos a poner en marcha Y dentro de un poquito Vemos las chispas Tenemos hilo De un milímetro Tenemos dos tipos de máquinas Tenemos un proceso Para MIG O un Pedazo de maquinón Y abajo tenemos TIG Vale, lo tenemos todo En un carrito Fijaros que Que bien viene todo Y ahí Codesol También nos ha puesto Una pedazo de mesa Que No sé cuántas 18 milímetros De grosor Cuántos kilos De guarro Caben ahí Porque eso ahí Encima Pueden entrar Y aquí vamos a empezar A probar Esta pedazo de máquina Bueno y aquí detrás Tenéis el stand De Codesol Brutal Durante la feria Vamos a hacer Distintas actividades Dentro del stand De Codesol Y dentro del stand De Swisscat Impresionante esta marca Que hemos conocido Y que nos está apoyando En este evento Tan bestia Estamos súper emocionados La verdad Estoy hasta alterado Y todo Con ganas De que empiece la feria Pues venga 24 horas Y abre esto Venga Él ya tiene los ojos curados ¿Eh? Él ya tiene los ojos ¿no? ¿Qué pasa? Estamos ¿Dónde estamos? Estamos ya en la Maker House En la Maker House Pero que sitio más guapo ¿no? Sí, sí Esto es la casa de gran hermano De los makers Aquí está la habitación Esto es la casa cuartel Casa cuartel Qué bueno tío Esta es la Mira aquí Quién tenemos a Alex ¿Qué pasa Alex? La Maker House Enséñanos por ahí ¿Qué tenemos? Bueno va Acompañadme ¿Me vas a hacer un poco el tour? Este es muy guay Alex Tenemos El centro de la casa De la mamá importante Secadora Lavadora Víctor Aquí hay café ¿eh? Lavadora Café Qué bueno Qué bueno Un equipo Aquí hay lavabo Lavabo Con lucha Una habitación por aquí Tiene habitación también Tiene habitación Tiene habitación Habitación dormitorio esta Melú Mira la Uuuuh Pues ha estado en dormitorio Y aquí tenemos A la familia Y se está trabajando duro ¿Eh? Para la verdad ¿Tú sabes cómo hago eso? Con la fichita 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 ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tiene que venir Un ingeniero A deciros aquí Cómo son las cosas Aquí currando el ingeniero Ahí viene otro también Y viendo la tele Aquí los chavales Nos vamos para feria Nos vamos para feria Bueno aquí estamos El equipo ya Nos vamos para feria Vamos Venga hombre La feria es el cacharrito A ver Bueno Nos vamos a ver Al Madrid La primera avanzadilla Ahora os enseñamos Cómo va esto Nos vamos a tomar un churrito Y nos vamos para feria Vámonos para la feria esa Hoy va a haber cositas Hoy nos vamos a juntar Pues bueno Yo creo que 25 Éramos 20 Gente que se está apuntando Y una pedazo de feria Una pedazo de feria Van a tener que coger otro pabellón Ya verás Un pedazo de feria Vamos Va a estar guapa Seguirnos ahí Bueno muchachos Vamos a sacar el coche Del parking en Madrid En la calle Atocha Número 18 Lleva un día Vamos a ver Vamos a ver esto No un día no Desde las 8 de la tarde 7 de la tarde Nos llevan y 24 Claro verdad Llegamos por la tarde a las 6 Bueno 12 12 horas Presente su tique Presente su tique Vamos a ver Aquí lo desmayamos Está topagado ¡Eeeh! ¡Está salidao! ¡Está salidao! ¡32 euros! ¡Dame, vamos! ¡32 euros! ¡Está barato! Está bien, está bien Escucha Esto en Malaga no pasa En Malaga se puede aparcar Si esto es barato Ya a ver La música Escucha, escucha, escucha ¿Qué ha pasado? Yo te conozco a ti de algo, ¿no? Sí ¿Cómo es decir? Pues yo me la he follado La pareja que está en el hospital Y está, resulta El marido En la Tu puta madrara Es para allá Algo pasa Tranquilo, tranquilo Algo pasa Algo corre El Álvaro está ahí tranquilo Algo acontece Me intentaba la vuelta Bueno Venga, haga la vuelta A ver, aquí mismo Venga, así es que tienes Es un copiloto Que vaya El copiloto Hola Uy, uy, uy ¡Nos fuimos para Madrid! ¡Ay, no pasa nada! Madrid, ¿qué? Ten cuidado Ahora nos van a parar la poli Y la siguiente rotunda ¿En esta? Venga A ver, Alvaro ya puedes contar Que eso Que estaba una pareja En el hospital ¡Me cago! Y estaba Y estaba Por lo que es El hombre Que le estaban operando Y la mujer Que estaba operando Fuera en la sala de espera Y ya que sale el médico Se quita la mascarilla Y dice Familia de Antonio Sánchez Y salta la mujer ¡Yo, yo, yo, yo! Va para allá Dice ¿Cómo está mi marido? Dice Pues Antonio Sánchez Lo siento mucho Lo hemos perdido Dice ¿Cómo puede ser eso? Que hayamos perdido Que nos ha venido Una operación De apendicitis Dice Pero Mucho alcohol Muchas drogas Pero si él no bebía nada Dice Él no Pero yo Sí Estaba perdido Lo hemos perdido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Seguimos en este vídeo. Vamos, estamos con la piel de gallina desde esta mañana. Directos, Instagram, YouTube, 20 makers. Esto es una puta locura. Una puta locura. Máximo, aquí está Máximo. Revelamos la identidad secreta del Máximo Artesano. Máximo, aquí está Máximo Artesano. ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? ¿Las quitamos? Mira quién está ahí. Sí. Mira quién está ahí. Mira quién está ahí. Mira quién está ahí. Sí. Toma algo. Toma algo. Toma algo. Toma algo. Toma algo. ¿Qué quieres, chaval? ¿Qué quieres tomar? No sé. Vamos, chaval. Déjame tener una... Por favor, por favor. ¡No! ¡Pero es un máquina! ¿Cómo lo has hecho? Muy bien, muy bien. J Innova, uno de los soldadores más importantes. Yo creo que uno de los mejores de España. Enseñando a Manu de Waltraff a soldar. ¿Qué estás soldando? Aprende a soldar con tips. Esto es una aportación, estos tips. Brutal. Estamos en el stand ya sabéis. Brutal. A ver, dale un poquillo. Vamos a darle. Vamos a darle, venga. Vamos a darle. 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 Vamos a darle, venga. Vamos a darle. Vamos a darle a 먹는 esa de la ayuda. A겠다 y vámonos para la tabla. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle a margar. Vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! 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 Controla la entrada, muñeca, atentada, acreditación. ¿Estaba o cuánto? No, no, no. ¡Gracias! 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 un viajero ¡qué chula! ¿eh? ¡Vamos a tapicar! ¡Sí! Bueno, y ahora vamos a cortar tubo, ¿vale? Mira, qué maquinita impresionante que te guste. ¿Cómo ha cortado? Hola, ¿qué pasa chavales? Vamos a ver una cosa guapísima. Podesol nos ha prestado una herramienta que suelda tubos inoxidables. Vamos a chavales. Ahora mismo hemos hecho la purga, hemos cargado esto de gas, dentro se está haciendo la soldadura, pero esto lo hemos cortado antes. ¿Si no? Esta, lo hemos cortado antes, es una locura. Mira, ahora está soldando, está dando los puntos de la luz. Y ella sola va dando la vuelta al tubo, ¿no? Aquí el programa que es una pasada. Y mira qué soldadura. ¿Qué te parece? Una pasada. Una soldadura perfecta, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué te parece? ¡Hola! Estamos ahora cortando las piezas con el plasma, ¿vale? Pues hacer la escultura, hemos tenido que hacer varias pruebas, porque bueno, me han salido bien un poco los ensables, pero prueba y error, y ahora pues estamos haciendo ahí el diseño en la pantalla, como ven, ahí salen todas las piezas. Bueno, estamos aquí con Huerta, bueno Huerta, explícanos, ¿tú, tú, por qué te llamas Huerta? Pues es mi apellido. Ah, es tu apellido. Yo es que pensaba que era porque tenía Huerta, tío. Y la Cales, Huerta. Bienvenido a la entrevista de hoy en directo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Mira dónde estamos! ¡En el paraíso de las ruedas! Bueno, ya sabéis que nos encantan las ruedas, pues nos encantan las ruedas. ¡Impresionante! Estamos en su stand. ¡Qué guay! ¿Cómo estáis? ¡Hola! ¿Qué tal? Bien, contento por estar aquí. Gracias. Pues nada, escuchad, mirad qué modelos tienen para la industria a gran formato. ¡Una locura, eh! ¡Qué brutal! ¡Pues seguimos! Bueno, y estamos aquí con la familia de MicroStep, la familia SwiftCart MicroStep, comiendo con ellos, miradnos unas máquinas. Y nada, esto se está acabando. Estamos a punto de cerrar feria. Ha sido todo un placer enseñaros esto. El año que viene nos vemos otra vez, seguro. Y ya sabéis, en redes sociales podéis seguir todas nuestras aventuras. Esta máquina... Vamos a cerrar el vídeo enseñándoos esta máquina. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, os suscribís al canal, le dais un like y mirad qué chula da. ¡No! 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 ¡No Gracias por ver el video.